Acuario, ¿para qué son buenas las energías? Para un cambio. Acuariano que va a emprender una nueva etapa, excelentes energías. Acuariano que va a cambiar de actitud, buenas energías. A lo mejor tienes un atasque en tu relación de pareja. Has intentado 40 cosas, Acuario, y no has conseguido que tu pareja te de ese sí que tú se estás esperando. O que haga lo que tú quieres que hagas. Este es el momento de situarse en buenas energías. Porque los astros, la luna, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, todos están alineados para aquellos acuarios valientes que no tengan miedo y que estén convencidos de que las buenas energías están ahí para ellos. Durante muchos años, Acuario, yo trabajé en mi propia vida temas de prosperidad y llegué a convencerme de que la riqueza del universo está allí. Tú solo necesitas tener buena energía para poder cosecharla. Y aunque ustedes saben que yo soy muy partidaria del dinero ganado trabajando, incluso en el trabajo hay que tener buenas energías. Una palabra más para los acuarios que estén emprendiendo un cambio. Si tú sientes que alrededor tuyo la gente no tiene buena energía, ha llegado el momento de pensárselo bien y situarse en un sitio donde aprecien tu naturaleza. Así que Acuario, de mi vida, ha llegado el momento de no tenerle miedo a la buena energía. Buena energía que está allí para ti, disponible con los astros que tenemos ahora. Recuerden que el 5 de marzo se pondrá Mercurio Retrógrado, así que cambio que vayas a hacer Acuario, que sea en este momento.